buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo bueno voy a arriesgar primero bien más poder hostia pues hay mucho más poder ronald está contigo vale son 317 hombres y van a venir refuerzos ahora nos están atacando tenemos una posición de altura podríamos aprovecharla vamos a poner la caballería por aquí los arqueros al frente enfantería detrás y a la hechicera aquí detrás también los refuerzos vienen de aquí vale aquí vienen los refuerzos ahora se han nivelado bastante a ver voy a ir agrupando vale a ver a ver 4 5 9 vale lo hemos agrupado vamos a hacer una carga ahí los suicidamos a lo mejor pero a cambio lo que recibimos o sea dos cañones menos a ver los arqueros de hecho aquí están son caballos del Grial bueno guardias del Grial perdón ah porque no habéis puesto apuntando se ha pasado vale aquí les han alcanzado vale aquí vamos a matar dos catapultas así de gratis ahí mira buah son enanos del caos ¿no? si bien y nos los estamos aniquilando uy vamos a ver Vale. Ahí nos los hemos machacado. A ver. Ah, hostia, es verdad que es. Hay que pensar que es, quién es, vamos. Ahí venga. Bueno, esto de infantería podríamos ya avanzarlo para acá, ¿no? No, perdón. No, 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 no. Y la catapulta esta, pues, apuntando a dónde están ellos. A ver si... Hombre, pueden luchar un poco y por lo menos matar algo, pero... Lo estoy viendo difícil. Venga, vamos a por ellos. Gigante del caos. A corren rápido. Por ejemplo, aquí. Un rayo. No, 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 no. Ungo. No. No. A ver... ¡Para la señora! ¡Oh, hombre! No, es que me equivoco. Ha estado huyendo ya. ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Corren bastante, eh! ¡Uf! ¡Archao, Nayib! ¡Vamos! 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 Joder, pues ya es que me huyen los ejércitos Ya Aquí casi que no hay esperanza, ¿no? Más que nada es Archa O sea Es que el ejército en sí, vamos Es castaña, ¿no? Lo que importa es Archa O sea, el tío Él solo se carga un ejército A ver si podemos Es que mira, ni pupitas le hacemos, vamos Bueno, ya huyen todos Derrota valerosa Pero es que realmente han tenido muy pocas pérdidas Archa Él solo se... Se machaca a ejércitos Bueno, lo bueno es que le hemos quitado catapultas Una de carros, una de caballeros Uff Pero... Vamos, que tendríamos que sacarle un ejército de caballería Para que de verdad sintiera algo Al chabón, no... No... No sé Ya podrían ayudarme los elfos silvanos, ¿no? Buah, pero esto es muy difícil O sea, llega el cast en un momento Ala, venga Ahí llega un barco O sea, es que lo de Archa No sé No sé La flor de la vida Bueno, ya sabemos Vamos a poner sangre terrenal A ver, tenemos un puerto a ver A ver, tenemos un puerto a ver Vale, vamos a... Vale, vamos a... Ah, mierda Debería haberle puesto a acampar Vamos a ponerle en acampar Vamos a ponerle en acampar Para llamar a la caballería en sí Vale, vamos a llamar a este Ah, bueno Lo malo es que no puedo volver atrás Vale, así No, esto no tiene buena pinta A ver qué pasa ahora con el Archa Pero le tenemos ahí muy cerquita Podemos aprovecharnos Hay un momento, chavales Me están llamando Vale, me habían llamado Ya sabéis que nos hemos intentado hacer Eso y... No ha podido ser Vale Vamos a intentarlo, anda Voy a llevármelos a alguna posición Que venga los refuerzos Y de ahí pues los combinamos Y luchamos a la vez Que a lo mejor podríamos sacar algo Bueno La verdad es que 19 está bien No voy a arriesgar Hostia, ¿a dónde vienen los refuerzos? Bueno, vamos a intentarlo, anda Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Arqueros Bueno, la catapulta ya de por sí Vale Hostia Hostia Le estamos dando abominaciones Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Vale, vamos a hacer esto así. Y esto... Mierda, sabía que me lo iban a hacer, sabía que me lo iban a hacer, sabía que me lo iban a hacer. Arqueros detrás. ¡Crescent, bomber! ¿Están en tu opinión? ¡Estamos listos! ¡Protecto Bretonnia! ¡Badles, vado! ¡Badles, vado! ¡Cruel, Bretonnia! ¡Bomber, vado! ¡Está terminada! ¡Está una honra! ¡Badles! ¡Hostia, que ahí viene Archon! Vale. 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 Hostia. Hostia, que podemos matar a Archaon a este paso. Vamos. Voy a darle aquí un poco de caña. Vale. 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 A este de aquí. ¿Qué matamos a Archaon, qué matamos a Archaon? ¡Lo matamos! Que como lo matemos, ganamos. Vamos, vosotros darle. ¡Hostia! Ya está. Ahora, ahora vamos. Van a salir corriendo, vamos. Por patas, vamos. A curarles. Que son los elegidos, también. Ahí, venga, vamos. Pelegrinos de batalla. ¡Venga, corre! Mala pécora. ¡Buah, que ganamos, señores! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! Carga por la espalda. Carga por la espalda. ¡Vamos, vamos! ¡Buah! A los nuestros. Va, ya está, ya está. Ya... Ya, señores. ¡Victoria! ¡Victoria! Ajustada, pero victoria. Hombre, en teoría era vencer a Archaon. Si le matábamos, ganábamos. Bueno, en sentido de que el caos se iría. ¡Buah! Bueno, señores. Esta batalla la tenemos que hacer obligados. No es que no queramos ni nada por estilo, sino... Estamos obligados. A ver, habrá que aguantar el asedio. Poner su castillo a nivel 1 y demás. ¿Tenemos brechas o está bien? Resistencia a muralla 100%. Vale. Hay catapultas. Va a ser bastante jodido, eh. Ya os aviso. Pero bueno, espero que os esté gustando el episodio de hoy. Y nos veremos en un próximo. Así que nada, cuídaros. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.